Nuevo video para hablar de ciclón, espero que se encuentre muy pero muy bien No, pero ahora sí arrancamos en serio ¿Qué tal cuervos? ¿Cómo están? Nuevo video para hablar de San Lorenzo Hoy tenemos mucho para hablar Vamos a ordenarnos un poco con toda la información Porque ayer hubo reunión de comisión directiva Donde estuvo Resegor, donde se conformaron los nuevos cargos Donde el oficialismo también Se enderezó un poco de cara a lo que se va a venir Te voy a contar también el tema de elecciones anticipadas Lo que se piensa hacer, qué fue lo que se dijo en la reunión Vamos a estar hablando también del tema técnico Que a esta hora son horas cruciales para definir Quién va a ser el sucesor de Troglio Se puede decir, o de Verón, como lo quieran llamar Porque Troglio ya se fue hace un tiempo Y el tema de los refuerzos que puedan llegar a venir a San Lorenzo Y el tema también bajas Así que arrancamos de una con el video sin más introducción Ya confirmado Caruso Como un coordinador de fútbol de San Lorenzo Viene a hacer una gestión parece que distinta A lo que hizo Mauro Zeto Si bien en ocasiones anteriores Tuvo oportunidad Caruso de ratificar O felicitar por lo menos a Zeto por su gestión Y entender que lo estaba haciendo bien Esto lo dijo él con supremas palabras En esta ocasión asume un poco para decidir Lo que va a hacer con el fútbol Fernando Verón ya directamente volvió A la coordinación de las juveniles Así que esto es algo que en teoría no va a pasar Pero en este club nunca se sabe Si no hay técnico el día lunes que empieza la pretemporada Probablemente al mando del ciclón Por no decir seguro Porque Verón ya se despidió de sus entrenados Será el Pipi Romagnoli junto con la oveja Prósperi Así que eso no creo que ocurra Porque en teoría San Lorenzo acelerará Para contratar a un técnico hasta el día viernes Y te voy a contar en un ratito cómo está esa situación Pero primero vamos a estar hablando De la reunión de comisión directiva del día de ayer Se reunió justamente la reunión de comisión directiva Habíamos hablado antes de ayer los temas que iban a tratar En cuanto a Marcelo Tinelli Decidieron aceptar la renuncia pública de Tinelli Entienden que habiendo Esto es algo que sale también de la página oficial De San Lorenzo Almagro No estoy inventando nada Es el comunicado del club Que informó que le aceptan la renuncia pública Al presidente que está de licencia Justamente San Lorenzo Entendiendo que la IGJ les terminó dando la razón Al oficialismo Y vía mail Algo con lo cual yo por ser abogado no comparto Porque las notificaciones tienen que ser fehacientes Y vos tenés que notificar vía carta de documento Más siendo un club grande No importa si es club grande o no Es como se maneja la ley Bueno, van a notificar vía mail Vía correo electrónico Como si fueras vos que le mandas un correo electrónico A quien sea Bueno, se lo van a mandar a Tinelli Para que dentro de los próximos tres días Ratifique o rectifique su renuncia Y si no contesta En caso de silencio Se lo tendrá como renunciado Eso lo dice esta carta del oficialismo Quien votó en contra de todo esto Fue Carlos Rosales Quien también se quejó un poco De lo que vino siendo La contratación de Caruso Sin haber pasado por un consenso Me parece loco estar coincidiendo en algo Con Carlos Rosales Pero me parece que Tiene la razón En este momento San Lorenzo se necesitan consensos Y parece ser Porque no sale de ningún lado A Caruso lo terminan presentando Como te mostré ayer De una manera aislada Solo Sin ningún dirigente que lo acompañe Así que Esa fue la primera incorporación El vicepresidente primero Será Miguel Mastro Simone Quien siempre estuvo relacionado O se entiende que es De la era de Lamens Así que Por ese lado Estará Mastro Simone Y el vicepresidente segundo Que antes Ese cargo Había sido elegido justamente Matías Lamens Ahora será Lipera Así que Así queda conformado La cúpula Más o menos Más importante De San Lorenzo Después como vocal Quedará Matías Lamens Acá en la carta Hay una imprecisión Por lo menos para mí Porque dice que Lamens renuncia A la comisión directiva Pero pasa a ser vocal Cuando vos renuncias a un lugar Te vas No es que vos renuncias a un lugar Y te quedas para hacer otro cargo No, vos te renuncias y te vas Entonces Me parece que Es una desprolijidad enorme De esta carta formal Que le terminan presentando A nosotros A los que garpamos La socia Perdón A los que garpamos La cuota social Día Perdón Mes tras mes Entonces Eso es lo que Finalmente Va a terminar haciendo Lamens Va a pasar a ser vocal Entiendo yo que es un poco Para bajar su perfil También él está En lo que es la política nacional Y entiendo que las marchas Y que todo lo demás Lo viene perjudicando Entonces Lamens baja como vocal Y como secretario Que no es un cargo menor Pasará a estar Constantino Esto es Lo que termina Eligiendo Esta comisión directiva No Yo creía que No tenían la potestad De poder elegir Un vicepresidente Bueno Están agarrando El viejo estatuto Para Designar A un vicepresidente En este caso A Lipera Y también a Mastro Simone Algo que para mí Rige el nuevo estatuto Y debería hacerlo Justamente La asamblea O en todo caso La elección nuestra De los socios De las autoridades Así que Así quedó conformado Lo que es El nuevo El nuevo viejo Como lo quieran llamar Comisión directiva Del ciclón En esta carta Manifiestan que Para que haya Elecciones anticipadas O para Por lo menos Para que el oficialismo Ellos mismos Definan una fecha Primero Tienen que estar Tienen que pasar Estas 72 horas En las cuales Tinelli No renuncie Después de eso Aseguran En esta carta Creer o reventar Yo estoy diciendo Lo que dice la carta Que van a llamar A las agrupaciones Se van a contactar Y ahí Definirían Una fecha Para llamar A elecciones anticipadas Ustedes Les pregunto En los comentarios Para que me dejen ¿Le creen O no le creen? Realmente yo no Pero bueno Es lo que Termina manifestando Vamos a ver Si cumplen Bueno Del lado de la oposición Obviamente Enseguida Salió Salió una carta ¿Por qué? Porque en esta En esta reunión De comisión directiva Se postergó Lo que fue Lo que debería Haber sido La asamblea Que ya está Recontra Retrasada Que va a tratar El balance Y presupuesto De San Lorenzo Bueno ¿Por qué La terminan Postergando? Porque no se entiende Bueno Dice esta misma Carta Que se suspendió Porque hubo Planteos De la minoría Por hecho De violencia Sufríos En los últimos días Por dirigentes Y asambleístas Que padecieron Diversas pintadas Y escraches En sus domicilios Particulares Por estas agresiones Se efectuaron Cinco denuncias Ante la división De investigaciones De conductas Contravencionales Por la comisión De los delitos De amenazas En concurso Con daño Agravado Así que En teoría San Lorenzo Según lo que dice Esta carta No tengo acá La carta de documento Como para confirmar Esto o no Y yo todo lo que viene De donde baja La información Siempre lo tomo Con pinzas Terminaron denunciando A cinco personas No sé si hinchas No sé si socios No sé qué Pero que supuestamente Amenazaron A asambleístas Y por eso Lo terminan postergando Es un momento político En el cual El jueves Estaba convocada La marcha Y no quisieron Hacer la asamblea Por el miedo De aprobar Este balance Y que Sea una pelea De para ellos Cuervos contra cuervos Justamente La oposición Terminó convocando Igual La marcha Lo digo acá Como información Va a ser El día jueves Igualmente A las 19 horas También En Avenida La Plata Así que Nada Aviso esto Dejo el comunicado Ahí Esas son las razones Que expresa La oposición Para convocar A esta marcha Que entiendo yo Tiene razón Y que San Lorenzo En este momento Necesita Y mucho Del hincha Y el socio Pero hoy Tengo mucho Para informar Y justamente Quería darles Un pantallazo De lo que es Hoy San Lorenzo En día Porque estas decisiones Que van a terminar Tomando Los van a terminar Afectando De cara a lo que va a ser El torneo que viene Que va a empezar El fin de semana Del 5 de junio Ya empieza El torneo Que van a ser Aproximadamente Entre 26 y 27 partidos Que no tenés Copa Argentina Que no tenés Ninguna copa internacional Obviamente Y vas a tener que Sumar la mayor cantidad De puntos Y pensá esto El torneo va a terminar Más o menos El 23 de octubre Por ahí me falla Pero tenés Junio, julio Agosto, septiembre Y octubre Tenés 5 meses En los cuales Te jugás El todo por el todo En una tabla Que te va a dar Para jugar Y disputar Muchos puntos Y que tenés que sacar La gran mayoría En eso es que Esta semana Para mí Es crucial Para San Lorenzo Porque vos estás Definiendo lo que va a ser El próximo entrenador Del ciclón Sí, con el mismo modelo De club Con los mismos dirigentes Con todo lo que ya conocemos Pero es lo que hay Hoy en día ¿Quién se está barajando Como técnico San Lorenzo? Ayer te adelanté Que la reunión Con Pelegrino El contacto Que hubo con Pelegrino Gustó Y mucho Interesó Por parte de lo económico Tanto Pelegrino Por supuesto También Como Carrasco Está bien No habría Ningún tipo de inconvenientes En lo que pidieron O en lo que quisieran ganar Incluso Con Carrasco Hay una ventaja Que te trae un grupo inversor Como ya te comenté En el día de ayer Y como ya seguramente Lo debes saber Que viene con un paquete De jugadores Y todo lo que ya conocemos ¿Qué veo yo mal con Carrasco? Porque a uno me preguntaron Que no dirige hace un año Más de un año sin dirigir Y su último paso fue por Divisiones menores de Uruguay Sin que me enoje nadie de Uruguay Divisiones menores no Digo Equipos menores de Uruguay Que no son ni Nacional Ni Peñarol Entonces No me parece que sea El mejor momento Aún así Estuvo a la consideración E incluso se juntó Así que Es un candidato Porque no puedo decir Que no es un candidato El otro te lo comenté ayer Es Pelegrino Que gustó Que gustó y mucho La idea que tiene Pero Por quien siempre fue prioridad Y también lo dije En este canal Sobre todo lo dije El día lunes Que hice un video Veanlo Específico Sobre todo de Pipo Gorocito Bueno justamente Pipo Con quien Podría haber Una reunión En esta semana A definir Hay una traba Importantísima Gorocito licenció A todo el plantel De gimnasia Y van a volver a entrenar El día lunes Ustedes se imaginan Si San Lorenzo Le llega a sacar El técnico a gimnasia El lío que le arma Porque así estamos todos Además gimnasia Tiene copa argentina Para disputar Entonces Vos le sacas El entrenador Vos le sacas El entrenador A gimnasia Le sacas a Gorocito Y lo vas a tener Que resarcir Económicamente Justamente Tiene una cláusula Esa cláusula Si bien Trascendió El monto Que no sé Si será cierto La verdad Que no lo tengo Chequeado Lo digo Pero no lo tengo Chequeado Leí que era 3.500.000 dólares Como digo No lo tengo Chequeado No lo tengo Confirmado La cláusula Igualmente Se podría Negociar Para que Para poder sacar A Gorocito Y que pueda terminar Viniendo a San Lorenzo Se va a depender Mucho de la voluntad Del oficialismo Va a depender De la voluntad De Gorocito También De salir De un lugar Donde está cómodo Donde ganó 6 de los últimos 7 partidos Donde sacó Una buena cantidad De puntos Y sobre todo Potenció jugadores Hizo un buen trabajo En gimnasia Está muy cómodo Y tiene esta cláusula Por eso Es difícil su salida Si bien es Prioridad en San Lorenzo Gorocito Olvídense No va a renunciar A gimnasia Todos conocemos A Pipo Por lo menos Los que somos Del ciclón Así que Bueno Gimnasia Va a mantener Su postura Y se va a poner Duro Se da entonces Esta reunión Por Pipo Y no termina Aceptando A esta hora Y por lo que te conté Recién De cómo gustó El entrenador Todo indica Que podrían Avanzar Definitivamente Esta semana Para contratar A Pelegrino Se define todo En estos días Antes de seguir Con el video Les pido Si pueden dejar Un like Si les está Gustando el video Suscríbanse Que es completamente Gratis Quiero agradecer Como siempre A la gente De 1xbet Que es una casa De apuestas La más confiable Con cuotas altas Y pagos garantizados Bono de hasta 130 dólares Con tu primer depósito Usando mi código Promocional Que es Salorencismo Salorencismo Lo pones todo junto Abajo en la descripción Te dejo Para que vayas Ahí a la casa De apuestas Te registres Pones mi código Y tenés este beneficio De la gente De 1xbet Que está bancando Al canal Así que También pegale Una suscribida Al canal La semana que viene La semana que viene Vieron esos cuadritos Que están por ahí atrás Bueno Voy a sortear Un cuadro Primero se va a ir un cuadro La semana que viene Y la otra se va a ir otro El primero que vamos a sortear Es este De la gente De la gente de Arroba Innovar S3D Así que Te va el sorteo Y vayan a mi Instagram Arroba Salorencismo Que también tenés El sorteo De la tarjeta de memoria De Kingston De 120 GB La verdad que es muy buena Es cara Aprovechen Vayan a mi Instagram Arroba Salorencismo Sigan a DigitalGP Importaciones Que le agradezco un montón Por la banca Al canal Seguimos con el tema técnicos Y se viene también El tema refuerzos Insúa Tema que me quedó también Ahí colgando Mientras hablábamos Del tema técnico Bueno te conté en el día de ayer Mirá el video de ayer Si no que Hubo un contacto informal Lo contó él mismo En una entrevista Que dio en una radio Con un preparador Y ahora Va a haber una reunión formal Con el entrenador Para conocer su idea Dejame en los comentarios También Que te parece la idea De Insúa Que ayer vi a muchos Entusiasmados Con esta posibilidad Algo que me voy a decir Quienes están manejando En este momento Las negociaciones En San Lorenzo Porque muchos Nos lo preguntamos Y si bien No hay una voz oficial Y no vemos en las fotos oficiales Ni en la entrega de plaquetas Son tanto Arrasegor Como también Lantarón Y como otros miembros Del oficialismo Que están en este momento En San Lorenzo El lunes como te dije Va a arrancar la pretemporada San Lorenzo Queda por preguntarse Quienes se van a presentar Seguramente no Seguramente no Donati No va a estar Después de todo lo que pasó Se ausentó muchísimo Este último semestre Se va a ir de San Lorenzo Centurión tampoco va a estar Se va a acordar la rescisión Algo que me queda Por averiguar Y te voy a traer Con más precisión Los detalles De la rescisión De Centurión Que me enteré Por Vélez Que no lo van a tener En cuenta Así que bueno Y estuve averiguando La situación De Uvita Fernández Y esto es importante Hablé con la gente Que le agradezco un montón Gente de Planeta Defensa Muchas gracias Que siempre me da una mano Con la info Que viene Defensa y Justicia Para San Lorenzo No va a aceptar Defensa y Justicia Bajo ningún punto de vista Que San Lorenzo Le entregue a Uvita Y cancelar la deuda ¿Se acuerdan? Al estilo de Juan Camilo Salazar Bueno No van a aceptar Para nada eso Así que San Lorenzo Va a tener que pagar la deuda Para el que no está enterado Te lo conté el otro día Mandó a la AFA Justamente Una intimación Y la AFA Va a inhibir a San Lorenzo Si no termina cancelando La deuda que tiene Por Uvita Fernández Que ronda los 700.000 dólares Así que Van a tener que ponerla Para poder contratar jugadores Que ya hablamos ¿No? San Lorenzo es un plantel Que está muy cortito De Marqueros Por ahora nos mantenemos así Si bien hay una cláusula Para que vuelva a Debeki Todo indicaría Que sigue Batalla Que tiene contrato Sigue Torrico Y hasta ahí quedaría Portigosa Seguiría en San Lorenzo Salvo una catástrofe De último momento Que terminen ejecutando Una cláusula Que tiene ahora Para rescindir el contrato Va a seguir En el ciclón Néstor Ortigosa Zapata con dudas Para volver Lo mismo que Ceruti Ambos quieren conocer El proyecto de San Lorenzo Algo que ya habíamos hablado Anteriormente Portillo Si bien tiene contrato También en duda Seguramente se termine presentando Algo que Alguna cuestión de último momento Como pasó anteriormente Con el tema deudas Y también queda por ver El tema Ceruti ¿Se va a presentar? ¿No se va a presentar? Seguramente se presente Porque todavía le queda Un poquito de contrato Pero hay que ver Si termina renovando Para San Lorenzo Un jugador que el ciclón Terminó recuperando ¿No? Y si se termina yendo Ahora Sería una lástima Porque como a Rojas Si bien Rojas Quedó un poco colgado antes Vos le diste la chance Al pibe De mostrarse De presentarse Y bueno Justamente Un club Que lo contrate Va a terminar teniendo Un jugador Ya a punto Para la temporada Y gratis Porque Ceruti Se iría libre Así que Rojas obviamente No va a seguir En San Lorenzo Después De toda la danza De nombres Che Lateral derecho Que me quedó Tenemos a Giai Tenemos al Chico Herrera Que en realidad Es un central De venido a 4 Y también tenemos A Luján Que es el mismo caso Que se está recuperando De aquella De aquella lesión Así que Tema refuerzos ¿De qué va a depender? Va a depender Obviamente Del nuevo técnico A ver No vamos a tirar Nombres ahora Si bien queda libre No sé Lertora Liendro Y todo lo que quieras tirar Tira lo que quieras Ahora Va a venir un técnico Que va a plantear Una línea de juego Y va a pedir Tus propios refuerzos Así que Hasta que no esté confirmado El técnico Muy probablemente No haya ningún tipo De confirmación En el plantel oficial Como si la hubo Con la contratación De Matías De Matías Caruso Creo que fue un video Completísimo Estoy subiendo este video Por la mañana Espero que te haya gustado Este video Si te gustó Dale like Suscribite Suscribite Que es completamente gratis Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video